Muy bien, estamos muy contentos por el resultado, estamos pensando en el siguiente partido y estamos trabajando para ganar. Importante que el equipo haya ganado de visita, después de que el torneo pasado se les complicó un poquito y inicié ganando fuera de casa, también les ayudó en el tema mímico. Sí, fue un poco complicado ese tema, pero hicimos un buen partido, estamos muy unidos, conscientes de lo que nos pidió el profesor y bueno, estamos trabajando muy duro. ¿En lo personal qué significa para ti el haber iniciado el torneo no tanto? Bueno, es una alegría muy grande y una motivación más para seguir trabajando y seguir mejorando. Después de que el torneo pasado tuviste participación prácticamente en todos los partidos, ¿qué objetivos te has trazado para este? Mis objetivos son seguir dándole gran movilidad al juego en la función ofensiva, ayudar al equipo a la presión, recuperar balones, ser un jugador constante y seguir metiendo goles y asistencias. ¿Y ahora de inmediato pensar ya en Cruz Azul, el rival de este fin de semana? Sí, estamos pensando en él, estamos trabajando muy bien, enfocados en Cruz Azul y bueno, vamos a seguir a ganar. Importante el hecho de regresar a jugar al estadio Corona aquí en casa, la gente busca regalar una victoria de la presión. Sí, es muy bonito regresar a jugar al estadio, hace muy importante el salir a ganar, somos fuertes aquí y sabemos de la capacidad que tenemos para salir adelante del partido. Y ahorita lo que se ha platicado mucho es la competencia interna en tu posición, ¿cómo la has sentido? Pues este, como siempre, siempre ha sido una competencia sana entre los delanteros y jugadores que están en posición. Igual es entrenar al 100% todos los días y esperar la oportunidad al profesor. Lo que es importante es lo que están haciendo tus compañeros en tema de selección, o por ahí el modo que ya no están en Juegos Olímpicos, Alan que tuvo participación este fin de semana en Coparo, esto habla del buen nivel que tienes antes. Sí, estamos muy contentos con la participación de nuestros compañeros en las elecciones, estamos muy pendientes y todos los éxitos estamos siempre apoyándolos desde acá. Muy bien, estamos muy contentos por el resultado, estamos pensando ya en el siguiente partido y bueno, estamos trabajando para ganar. Para ganar. Importante que el equipo haya ganado de visita, ¿no? Después de que el torneo pasado se les complicó un poquito, iniciar ganando fuera de casa, también les ayudaron el tema anímico. Sí, fue un poco complicado ese tema, pero hicimos un buen partido.